Hay una canción que quiero cantarle con mucho cariño Dice algo así Si el trabajo diera plata Y es que usted compadre no se ha perdido Cuando se trata de mujeres y de placer Y es que aquellos tienen Cuando estaba en la abuela Usted se daba la gran vida Y eso era para andas y mujeres lindas No le demente a la plata si se acaba hay una pila Se creía el rey del mundo Ya no iba a la iglesia Porque en su creencia la mataron los billetes Ahora viene y se lamenta Usted se lamenta porque le faltan los peches Y es que compadre ¡Una bulla, Uribio! ¡Y Jay Montero! Que vámonos pa' aquí ¿Para dónde? ¡Duro! No le demente a la plata que yo mando Que si se acaba la plata Entonces vendo dos chivos ¡Cuidado! 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 Que vámonos pa' aquí Ahora que no tiene plata Ya no se sienta en la mesa Porque le falta la nobleza Ya no le dicen don Hugo Ahora le dicen Y ahí viene Y ahí viene don Hugo Don Hugo Don Hugo Don Hugo Una plaza grande Don Hugo Tuvo ganado Don Hugo Una plaza grande Pero ahora compadre Quedó pelado Don Hugo Tuvo mujeres Don Hugo Si ha gastado Don Hugo Una plaza grande Pero ahora compadre Quedó pelado Abre este viejo Que la vaina Por un rato No tiene plata Cuando hay la horma de tus zapatos Abre este viejo Que la vaina Por un rato No tiene plata Don Hugo Tuvo Mujeres Don Hugo Tuvo Ganado Don Hugo Una plaza grande Pero ahora compadre Quedó pelado Don Hugo Tuvo mujeres Don Hugo Si ha gastado Don Hugo Una plaza grande Pero ahora compadre Quedó pelado Abre este viejo Que la vaina Por un rato No tiene plata Dame la horma de tus zapatos Abre este viejo Que la vaina Por un rato No tiene plata Oye